Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se nubla de duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes era el huracán De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por el tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me mates de comprender La nada que se pueda hacer, soy un poco malo y por cierto A la tienda hasta que empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mi, para sentir el calor de tu cuerpo Un roncito de peluche de Taiwán, una gran cara de nuez en el mar Suavecito como el contra de pie Feliz esto como el dulce de leche Dentro de mi lecho duerme un ángel que ha suspirado Lo que ha abierto entre nubes de algodón Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se da el huracán Repetitamente no puedo respirar, necesito un poco de libertad Que te aleje por el tiempo de mi lado, que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser, no me mates de comprender No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico lo siento Ahora el tiempo ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mi, para sentir el calor de tu cuerpo Un roncito de peluche de Taiwán, una gran cara de nuez en el mar Suavecito como el contra de pie Feliz esto como el dulce de leche Ahora todo empieza, saltando ¡Ey! ¡Campaza! ¡Trompeta! ¡Ey! ¡Ey! La voz al universo a partir de ahora que no es De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Necesito dejar que sea feliz Un rocito de peluche de Taiwán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado Que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco parado y todo lo siento Arratando a ser mientras extrañas No es de puta que te voy a perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un rocito de peluche de Taiwán De la cárcara en el cerebro Suavecito como albomba de pie El distanto como dulce de leche ¡Fuerte el plazo para el cobrado!